¡Visitante! César escupió a miles de romanos. Me reuní con mis enemigos, atrevates, icenos y canciacos, con la intención de luchar juntos. Unidos, esperamos a las legiones y su cobarde tortuga. Hubo sangre y ganamos algunas batallas, otras no. César se dio por vencedor y volvió a Roma. Pero, y esto es digno de mención, visitante. Nunca regresó. Y más. Esto se me está dando fenomenal. Gracias. 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 Gracias.